Nos vinimos hasta Teletón y vamos a saludar a Germán Lombardi, que es el gerente general, para conocer todos los detalles de la super carrera que se viene ya dentro de poquitos días. ¿Cómo te va todo bien? Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos en el estudio, muy bien. Ya estamos muy cerquita de lo que es la carrera de todos, como la bautizamos hace ya unos años y bueno, con mucha expectativa de que se siga anotando la gente para hacer un poquito de deporte. Cada vez hay menos excusas para no participar porque hay un montón de modalidades. Vamos a contar cuáles son. Exacto, bueno, tenemos la modalidad presencial que es la de 5K o 10K, es que se corre acá en el Prado. Se va a correr el domingo 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, después ya desde el 7 ya están abiertas las inscripciones para arrancar el 7, lo que le llamamos la 8.396 kilómetros, que es un simbólico de la cantidad de kilómetros que unen las rutas de Uruguay y que se puede correr o caminar o andar en bicicleta o en silla de ruedas o lo que sea, pero bueno, para apoyar a Teletón y seguir sumando kilómetros para alcanzar la meta esa. ¿Cómo se puede hacer para anotarse? Se anotan a través de la web. Lo primero que se hace es un registro porque todas las personas que se anotan tienen junto con la inscripción una remera distintiva de la carrera y además un chip que va a controlar el tiempo a través de la aplicación Strava. Así que bueno, a partir de ahí se ingresan, se anotan y siguen los pasos que dice la web. Seguramente ya se está anotando un montón de gente. ¿Hay una forma virtual también para participar? Bueno, te descargas la aplicación Strava y a partir de ahí participás en la carrera entre esas fechas, desde el 7 hasta el 13, sumando los kilómetros que vos hagas en tu vida cotidiana para llegar a los 8.000 y pico de kilómetros estos. Todo el mundo ya conoce el gran trabajo que hacen acá en Teletón, no solamente con la gente que aquí se atiende, sino también con sus familias, pero siempre es importante volver a recordar por qué es importante el apoyo de las personas. Bueno, Teletón es una institución que realmente es patrimonio nacional, está formada por cada uno de los uruguayos que colaboran no solamente el día de la telemaratón, sino durante todo el año. Acá recibimos a niños de todo el país, más del 60% de los niños son del interior y mantenemos realmente la actividad con esa recaudación. Ya recibimos más de 5.000 familias de la apertura de Teletón, más de 2.000 familias por año, hay 250 nuevos ingresos por año, entonces, bueno, es toda una maquinaria bastante pesada para mover, pero que da realmente muy buenos frutos, así que muy orgulloso. Bueno, así que ahora se viene la carrera, pero bueno, ya están con todos los preparativos para lo que va a ser la gran jornada de Teletón. Sí, ya estamos casi, para nosotros, ya estamos en el otro programa casi, trabajando fuerte hace meses, 8 y 9 de noviembre va a ser esta vez, y bueno, los esperamos a todos primero en la carrera y después en el programa que termine siendo una fiesta nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Bueno, ahí teníamos a Germán contándonos todos los detalles sobre esta carrera que se viene el 13 de octubre, ojalá se anote mucha gente y que participen para colaborar con Teletón. Sin duda que sí, Nadia. Muchísimas gracias. Beso grande. Chau, chau.